Arranca la rumba con la chiquito timba ¿Qué le pasa Lupita? No sé, que tiene esa niñía No sé, que es lo que quiere Bailar, aunque ella no baila Con su papá, que dice su papá Que no, que dice su mamá Que sí, que lo baile Lupita Sí, sí, baila Lupita Sí, sí, que quiere bailar Mambo, sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 mambo Me gustó mi swing La industria salsera ¿Qué le pasa Lupita? No sé, que tiene esa niñía No sé, que es lo que quiere Bailar, aunque ella no baila Con su papá, que dice su papá Que no, que dice su mamá Que sí, que lo baile Lupita Sí, sí, que lo baile Lupita Ella quiere bailar Mambo, sí, sí, sí Ajá Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Lupita quiere bailar Lupita quiere gozar Lupita quiere bailar Lupita quiere gozar Ay, pero Lupita Tupita quiere bailar, Tupita quiere gozar Tupita quiere bailar, Tupita quiere gozar ¿Te gusta mi swing? Tupita ¿Cómo lo baila? Tupita El pie Tupita El papá no quiere Tupita Y su mamá también Tupita Ay, pero Lupita, 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 linda Lupita Me gusta Lupita Abuelo, ¿por qué tal? Tiquito, tiquito Sí, 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 sí Rambo, 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 si, 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 Rambo Rambo, Rambo, Rambo